Oh Dios, por tu nombre sálvame, por tu poder hazme justicia. Oh Dios, escucha mi plegaria, escucha las palabras de mi boca, pues se alzan contra mí los arrogantes y buscan mi muerte, los violentos. Hombres para los cuales Dios no cuenta, pero a mí Dios me ayuda. Entre los que me apoyan está el Señor. Que el mal recaiga sobre los que me espían. Destrúyelos, Señor, pues tú eres fiel. Te ofreceré de buena gana un sacrificio y alabaré tu nombre porque es bueno, pues me has sacado de cualquier angustia y he visto humillado a mis enemigos. Amén.